Muy buenas tardes a todos y a todas, pero mi saludo inicial, quiero hacerlo y ojalá pudiera nombrar a cada uno de ellos, a los 43 jóvenes que hoy en esta escuela ya hubiesen terminado sus estudios, a lo mejor ya como maestros dictando sus primeras clases, siempre los tendremos presentes. A las madres, a los padres, hermanos, amigos, familiares, de los 43 compañeros que esperamos regresen a casa. En esta oportunidad me acompañan de la comisión, el comisionado Vargas, que es también parte de nuestro equipo de trabajo con Ayotzinapa, el comisionado Egiguren, vicepresidente de la comisión, que estando en México quiso acompañarnos a esta actividad. Quiero dar un saludo a dos hermanos de nuestras organizaciones hermanas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado. Se ha dicho aquí ya, somos parte de ustedes en esta lucha, en este compromiso, en este esfuerzo de verdad, justicia, pero sobre todo encontrar a los 43 jóvenes. También tengo que expresar mi reconocimiento a todas las organizaciones que están día a día, aquí mismo, en Ayotzinapa, para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Realmente es una lucha como compromiso, pero con el que estamos muy vinculados por lo que representa para la vida de los pueblos, para la vida de la gente, la protección de su juventud. El informe que vamos a presentar es un informe de carácter preliminar. Nosotros esperamos tener para el mes de noviembre un informe final, pero en este informe preliminar hacemos un recorrido a precisamente los casi cuatro años de estos hechos trágicos y que todos todos ustedes están en la espera de tener una respuesta. Voy a leerlo para no dejarme emocionar mucho. Además de estar un poco afórica, quisiera que me permitieran esta lectura, pero tengo que expresar el gran sentimiento de estar hoy aquí otra vez con ustedes. Porque desde la primera vez que vine aquí a la escuela normal, si recuerdan, les dije yo soy normalista, en mi país yo soy normalista. De allí mi vinculación profunda con lo que representa una escuela normal y una escuela normal en el México profundo. En esa oportunidad asumí más que un compromiso, una obligación con el caso de sus hijos y de sus compañeros de escuela. También sentí mucha emoción porque todos ustedes logran transmitir lo que sienten, lo que sufren, lo que les indigna. siguen buscando y siguen exigiendo. En mi calidad de relatora para este gran país, México, con la responsabilidad que tengo con el mecanismo especial de seguimiento junto con mis compañeros de la comisión, en el caso de los estudiantes de esta hermosa escuela, hoy estamos aquí cumpliendo con ese compromiso de solidaridad, pero también de transparencia por nuestro trabajo, por nuestra obligación. Y queremos hacerlo con ustedes. Este informe se presentó en Washington, pero nos comprometimos con venir acá a presentárselos personalmente a toda la escuela de Ayotzinapa, a todos los ciudadanos de este pueblo. El informe, particularmente su objetivo es memoria, tener, recoger en memoria lo que hemos estado exigiendo y demandando. Dentro de unos días se cumplen los cuatro años de la desaparición forzada de sus hijos, cuarenta y tres muchachos, que como decía, no sé cuáles estarían ya graduados, cuáles estarían dando sus clases. Quiero, aunque he hecho el saludo, pero quiero hacerlo de una manera formal, saludar y decir gracias. Gracias a todos por los esfuerzos en esta búsqueda que llevamos todo este tiempo. Bueno, a ustedes, los padres, los familiares, les expreso que la Comisión los está acompañando y los seguirá acompañando en esta búsqueda hasta encontrar la verdad y encontrar a los muchachos. También, mi abrazo y mi reconocimiento a los abogados, amigos, abogadas, psicólogas, todas las personas que les están acompañando día a día y que se han vuelto cotidianamente compañeros en este caminar. De la misma forma, para mí, un honor, la presencia de los representantes de dos organismos que en esta lucha los llamo mis hermanos. Juan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mi amigo, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional, que tenemos en estos años una lucha conjunta. Mi agradecimiento por acompañarnos en este proceso y en especial en este evento donde la Comisión entrega a las familias este informe. Agradezco a todos los presentes que acompañan este proceso, cada uno desde sus acciones diarias para dar con el paradero de los estudiantes y buscar establecer las responsabilidades portales hechas. A los medios de comunicación, mi reconocimiento porque constituye un brazo importante en mantener vivo la demanda y la exigencia de justicia, verdad y no repetición. Este informe, ustedes pueden tener algunas ideas, como les dije, estuvo presentado en junio y que hicimos la solicitud para que pudieran verlo por una videoconferencia. Así que algunos habrán escuchado algunos puntos que ya están planteados en el mismo. ¿Cómo se elabora este informe? Partimos de todas las observaciones, de las recomendaciones que fueran producidas y trabajadas por el grupo de expertos con quienes ustedes estuvieron muy vinculados, con quienes ustedes tuvieron un vínculo para obtener precisamente fortaleza y apoyo. Por supuesto, también todas las informaciones que en el transcurso de los años nosotros hemos ido recogiendo a través de los mecanismos que la Comisión trabaja. Voy a enumerar algunos aspectos que cuando escuchaba la voz del estudiante decía qué bien, cómo sabe, cómo conoce la situación de lo que representa esta investigación, porque la manejan y eso me llena de mucha satisfacción. A manera de ilustración, elementos centrales, ustedes, las víctimas, por las que tenemos esta responsabilidad, la búsqueda de los estudiantes, la atención de todas las víctimas, la propia investigación criminal con los distintos aspectos que esta investigación de los hechos criminales que se produjeron la noche del 26 y el 27 de septiembre. destacamos entonces la telefonía que nos dice expresamente qué pasó con los teléfonos quienes usaron los teléfonos de los chicos. El tráfico de drogas y la asistencia técnica internacional con los Estados Unidos, lo que nos dio como resultado muchas luces, muchas líneas a profundizar. El trasiego de drogas en los autobuses, una situación real. Posible participación de la Policía Federal, precisamente por la violencia tan fuerte que se vivieron en esos momentos. El rol del Ejército en los hechos, la posible participación de las policías municipales, estatales, las autoridades estatales de Guerrero, identidades de personajes que están reconocidos con alias patrón y caminante, las pericias de la balística, esto puede resultar muy técnico, pero importante en la investigación. Investigaciones de presuntas torturas y malos tratos, todo un informe que tenemos del alto comisionado de Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las investigaciones de posibles obstrucciones a la investigación, los hechos del río San Juan, investigación respecto a la libreta de Cidronio Cazarrubias y la presunta infección del mal contra los miembros en su momento del GIEI y de algunos de los peticionarios y periodistas. Además, este informe ofrece específicas recomendaciones que permiten dar continuidad y reafirmar lo que en un momento histórico para México se ha señalado por parte de un tribunal de justicia, el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, el GIEI, en compañía, la ONU, la CIDH, y con este balance que hacemos. ¿Qué hemos hecho en un año y meses de trabajo que representa el contenido de este informe? Lo más valioso para la Comisión y particularmente para mí es que logramos hacer un trabajo de construcción de confianza para una interlocución directa de ustedes, los familiares, de sus representantes con las autoridades. Hemos dado un seguimiento a las líneas de investigación a través de un voluminoso expediente que ustedes, sus representantes, conocen muy bien, más de 500 tomos. Hemos dialogado con amplitud y con fortaleza frente al Estado para saber cuáles son los avances en el caso. Nos hemos encontrado en cada sesión en los distintos países de la región con nuestras audiencias temáticas, nuestras audiencias públicas y nuestras reuniones de trabajo para avanzar, para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones o avances. El informe identifica también hoy grandes desafíos que en materia de la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas todavía enfrentamos, porque hoy el paradero de los estudiantes sigue siendo desconocido. siguen pendientes y abiertas una gama de líneas de investigación que hemos indicado que deben profundizarse para obtener mejores resultados en las investigaciones, apegadas a la verdad de los hechos, con imparcialidad y celeridad como la sentencia del Tribunal Colegiado también lo identifican. A la fecha no se han realizado cambios en la narrativa para enfocar estas líneas de investigación y tener que dejar una vez por todas esta posición que también el estudiante hoy decía ya el señor presidente saliente plantea como verdad histórica para completar la investigación lo que la comisión ha rechazado lo que la comisión no acepta tiene que haber hoy una nueva forma de enfocar las investigaciones a lo que a las líneas que ya ha dictado que ya ha identificado el GIEI y Naciones Unidas una revisión autónoma imparcial independiente integral de toda la investigación que obra en el expediente y no más desagregada como comisión observamos que existe una reiteración de esta línea que yo no la digo sencillamente ustedes tampoco deben decirla lo que tenemos que decir es que no aceptamos esa narrativa no más hablar de lo que ellos califican como lo califican porque nos hace daño nos indigna nos lastima y a ustedes los familiares de nuestras víctimas no lo toleran esperamos confiamos tenemos esta luz de esperanza que la renovación del gobierno pueda abrir una nueva posibilidad de contar con una investigación que se apegue a la independencia a la imparcialidad con ética profesional en el desempeño de una función persecutora de la persecución del crimen como lo es este caso en particular esto ha representado un gran soporte a la conciencia mundial a los valores del mundo por eso es importante que se conozca la verdad las investigaciones siguen fragmentadas los expedientes estatales no se han logrado integrar en su totalidad a la investigación principal que conduce la PGR hay dirigencias incompletas tal es el caso de las policías municipales la policía estatal las investigaciones militares y la plantilla de la policía federal no hay consignaciones por el delito de desapariciones forzadas no hay detenciones de actores estatales por acción u omisión los delitos de las acusaciones presentadas ante los tribunales federales corresponden a delitos sobre delincuencia organizada ejercicio ilícito del servicio público contra la administración de justicia secuestro pero no por desaparición forzada y hoy nuestros 43 estudiantes no han aparecido no se trata de un criterio de años sobre la penalidad respecto de este delito como lo plantea la autoridad se trata del hecho que se cometió con estrecha relación o en estrecha vinculación con lo que el tipo penal señala en la ley por eso decimos que estamos frente a desaparición forzada se tiene claridad sobre los nueve teléfonos de los estudiantes desaparecidos que tuvieron actividad posterior a la noche del 26 de septiembre algunos de los teléfonos utilizados por la fuerza de seguridad estatal punto que sigue pendiente para la investigación la oficina de investigación del caso iguala ha dado seguimiento a la línea del quinto autobús y han aparecido en la investigación otras compañías de autobuses que al parecer pueden estar involucradas en el tráfico de droga con Estados Unidos desde México tal como se señaló por el QI en ese momento sobre la policía federal es importante que se agote toda la investigación de la plantilla del personal que fue removida en octubre del 2014 a días de los sucesos que se cumplimente la orden de aprehensión contra funcionarios de dicha corporación y que se aclare el rol de los policías que en este año en ese año 2014 tenían puestos de coordinación ejército y batallón 27 importante que se aclaren los distintos momentos en los que actuó ejemplo contradicciones entre los militares por el manejo de la información en el centro de comando control comunicaciones y cómputo que son las C4 o las 4C así como las fotografías que fueron tomadas en el momento de los hechos pero fueron entregadas a la superioridad por un funcionario de inteligencia elementos claves para esclarecer la verdad de los hechos también es clave que se agoten las líneas de investigación de los policías municipales que se realicen las pericias necesarias para determinar el grado de participación u omisión que tuvieron en la noche del 26 de septiembre la comisión analiza en este informe la importancia de agotar todas y cada una de las líneas de investigación con la información que existe actualmente si esta fuera bien conducida y apegada a los estándares de derechos humanos que nos permitirían arribar a resultados que ayuden a la búsqueda a la investigación efectiva y determinar el paralelo de los estudiantes desaparecidos el informe incluye recomendaciones como había señalado al estado mexicano en cuanto a la investigación la presencia del mecanismo ha logrado priorizar líneas de investigación que se establecieron en un cronograma de trabajo con fecha que todavía sigue abierto y pendiente y que nosotros seguimos dándole seguimiento la comisión empatiza de importancia que el estado ejecute las órdenes de aprehensión pendientes debidamente sustentadas con la ampliación de solicitudes en la asistencia también nueva asistencia jurídica a Estados Unidos que dan cuenta de mayores elementos para el análisis en las líneas de investigación ya existente y que pueden abrir nuevas líneas para analizar en los siguientes meses en relación a la atención a las víctimas el estado debe continuar garantizando todo el apoyo requerido a Eddad Vargas y a Aldo Gutiérrez asimismo la comisión espera que las partes se reúnan lo más pronto posible para llegar a un acuerdo de implementación de las recomendaciones en el informe en el profundo informe profundo en sentimiento yo solo quería que amaneciera impactos psicosociales del caso a Edudinato antes de cerrar quiero reiterar que la CIDH y la comisión toman nota de cada evento que ocurre respecto a este caso en Washington que ustedes ven muy lejos quiero decirles nosotros estamos cerca de ustedes en junio dijimos que tomábamos nota de la creación de la comisión de la verdad y la justicia que conoce la decisión del tribunal unitario sobre los recursos presentados por las autoridades gubernamentales pero que estamos atentos a la decisión que le corresponderá tomar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conformidad con los estándares aplicables en esta materia en la materia de la independencia judicial y en particular el derecho de acceso a la justicia hoy estamos en un suspenso y estamos pendientes de ver qué es lo que ocurre con esta decisión un suspenso que demostró que el actuar del Estado puede realizar importantes hazañas si las instancias pueden hacer su trabajo esto es lo que ha hecho el sistema judicial finalmente quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar nuestro profundo reconocimiento y la gran fortaleza la gran capacidad de respuesta que tienen los familiares y las víctimas en la búsqueda de esta verdad y de esta justicia y en la búsqueda de sus hijos y familiares comentarles que cuando nos hemos reunido aquí o en México o en otros países siempre me dicen que no les dejemos solos hoy les quiero decir no están solos estamos aquí muchas gracias gracias gracias